Buenas tardes, soy el Vicealmirante de Luis Alberto Ordóñez, en uso de Buen Retiro desde hace 5 años. Actualmente me desempeño como presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares de Colombia. Soy una asociación que agrupa a 170 generales y almirantes y cuya finalidad es velar por la institucionalidad, velar por los intereses de las Fuerzas Militares, ayudar y colaborarle al gobierno como ente consultor en todos los temas que tienen que ver con seguridad y defensa y sobre todo tratar de que este país sea mejor desde las actividades que nosotros desarrollamos. Soy graduado del curso de Estado Mayor del año de 1997, programa que en ese momento se desarrollaba en paralelo con una especialización en gerencia que se hacía con la Universidad Militar Nueva Granada. De la experiencia del curso de Estado Mayor creo que fue maravillosa, yo le tengo mucho agradecimiento a la Escuela de Guerra porque durante esos años al ascender a Capitán de Fragata y tener los cargos correspondientes fue una grata experiencia tener el conocimiento y la experiencia que la escuela nos pudo transmitir. Posteriormente en el año 2007 adelanté el curso de Altos Estudios Militares que en simultánea se hizo la maestría en Seguridad y Defensa y además tuvo a bien en ese momento el mando destinarnos a los 18 oficiales que hacíamos parte de ese curso de Ejército, Armada y Fuerza Aérea que pudiéramos adelantar el curso de alta gerencia en el INALC, la Escuela de Negocios de la Universidad de La Sabana con lo que creo que quedó una formación integral muy interesante, muy importante que me sirvió sin lugar a dudas para ejercer los cargos de oficial de insignia y las responsabilidades correspondientes. Le tengo gran cariño a la Escuela de Guerra, considero que los cursos que se adelanten allá son maravillosos y sin lugar a dudas me han servido tanto el tiempo que estuve activo como hoy en día ya desempeñándome en las actividades digamos en el ámbito civil pero siempre luchando y buscando colaborarle a las fuerzas militares porque nunca se deja realmente el uniforme, se colgará la prenda física pero el corazón siempre está uniformado. Desde esta asociación que hoy en día presido y en las actividades que hago como docente del INALDE en la sección de DIME de Gerencia Media que hoy en día dicto clases allá de alta dirección empresarial considero que la formación de la Escuela de Guerra y la formación que nos dieron allá en todas las áreas del conocimiento han sido fundamentales para mi desempeño profesional. Sí, muchas gracias. Cuando uno pasa retiro cree que ya digamos va a terminar la parte de condecoraciones, de medallas y tuve la fortuna de que el Comando General y el Ministerio de Defensa tuvieran a bien conferirme la medalla militar Francisco José de Caldas en la categoría de profesor. Esto como un reconocimiento a haber obtenido la distinción de profesor militar de primera categoría en áreas técnicas. Muy agradecido, me la inclusieron en la Escuela de Guerra que además tiene mucho significado por ser un ente académico de tan alto nivel y de verdad que con mucho orgullo pues haber logrado esta medalla pero sobre todo haber tenido la oportunidad en esto patrocinado por la Armada Nacional siempre de seguir mis estudios y de seguir preparándome académicamente y en este caso haber logrado un doctorado en educación que fue uno de los requisitos para poder optar por la medalla militar Francisco José de Caldas como consecuencia de haber obtenido la distinción de profesor militar de primera categoría. Pues con grata satisfacción me he reunido con el señor Coronel Duque quien está dirigiendo la oficina de egresados de la Escuela Superior de Guerra y oigo unos proyectos maravillosos como es la conformación de la red de egresados que creo que sería una red que lograr unirla al más alto nivel de los cursos sidenales cursos de datos de estudios, los cursos de estado mayor y todas las demás actividades académicas como las maestrías y especializaciones que maneja la Escuela Superior de Guerra sería una comunidad supremamente importante en la parte académica de representatividad a nivel nacional e internacional y sin lugar a dudas sería un logro maravilloso para que todo esto que se hace con la Escuela de Guerra y toda esta comunidad que se va creando se pueda integrar y que de verdad le sirva no solo a las fuerzas militares y de policía sino también al país para que progresemos y podamos garantizar un mejor futuro apoyando y colaborando con esta comunidad del Estado de Guerra y apartados de la C30 de la C Gracias.